En la noche ando emborrachándome, pero una gata está acechándome Con mala intención es acercándose, pero yo solo puedo decirte que Me estás persiguiendo una detective, se pasa rateando siempre todas mis huellas En todas las redes ella me sigue diciéndome que quiere repetir la noche que ya Me estás persiguiendo una detective, se pasa rateando siempre todas mis huellas En todas las redes ella me sigue diciéndome que quiere repetir la noche que ya De aquella noche yo dándote mi coche, disfrutando las notas, inventando par de poses Seguramente dirá que tú a mí me conoces, pero solo fue una bola tomando par de roses Pero me investiga, se motiva con sativa, me sigue en los pasos si es que ando con amigas A los locos me vigila, que no pare más que siga, que no tiremos un pase pa' que la lleve a la cima Un la la, quiere repetirlo otra noche más, puesta pa' enredarse entre mi sabana Sigue buscándome y no encuentra na', no encuentra na' Un la la, quiere repetirlo otra noche más, puesta pa' enredarse entre mi sabana Sigue buscándome y no encuentra na', una loquita Me está persiguiendo una detective, se pasa rateando siempre todas mis huellas En todas las redes ella me sigue diciéndome que quiere repetir la noche que ya Me está persiguiendo una detective, se pasa rateando siempre todas mis huellas En todas las redes ella me sigue diciéndome que quiere repetir la noche que ya Ya pasó tiempo y sigue buscando mi ubicación Será por la manera loca que te dice el amor Increíble esa conexión que tuvimos los dos Tú ya me tienes visto si eres una Psycho Girl Tú eres una Psycho Girl Tú eres una Psycho Girl Tú eres una Psycho Girl Hey Black Directamente de la cuarta dimensión Y nos vamos pa' la cima Hey Me está persiguiendo una DTXD Y si no me encuentras Me está persiguiendo una DTXD Implicación La Cuarta Dimensión